Hola, bienvenido a un vídeo más de Reángel TV. Mi nombre es Esmeralda y soy fisioterapeuta y el día de hoy te enseñaré algunos ejercicios de tobillo. Empecemos. En el vídeo de hoy te enseñaré cómo realizar algunos ejercicios de fortalecimiento para aquellas personas que han sufrido una lesión de esguince de tobillo de primero y segundo grado. Si sufriste de un esguince de tobillo, este vídeo es para ti. Cabe mencionar que estos ejercicios que vamos a realizar en unos momentos son indicados para aquellas personas que ya pasaron por la fase 1, es decir, que la inflamación y el dolor han desaparecido completamente. Es muy importante prestar mucha atención al ejercicio al realizarlo y cuidar nuestra postura, ya que si tienes alguna molestia o dolor al realizarlo o no lo puedes realizar de la mejor manera, puedes contactarnos. Para los siguientes ejercicios necesitaremos una balita elástica. Si no cuentas con una en tu casa, nosotros podemos proporcionártelas y o lo puedes hacer mejor también con una toallita o algo que genere un poquito de tensión. El primer ejercicio va a consistir en ponerte sentado, puede ser en una silla o incluso en tu cama y vamos a pasar nuestra balita elástica por debajo de nuestro tobillo. Vamos a quedar en completa extensión, siempre cuidando tu postura. Vamos a realizar un poquito de tensión con nuestra banda y vamos a ir hacia abajo haciendo una flexión plantada. Vamos a realizar este movimiento y en este punto vamos a mantener una contracción de 5 segundos. Mantenemos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a la posición inicial. De nuevo comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 y regreso. Para el siguiente ejercicio vamos a sujetar nuestra balita puede ser nuestra balita. Puede ser de nuestra cama o con asistencia ya siendo que una persona o un familiar tuyo te puede ayudar. En este ejercicio vamos a realizar una flexión dorsal que es hacia arriba. Vamos a generar un poquito de tensión igual con la balita y vamos a hacer hacia arriba el movimiento. Igual vamos a mantener 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a posición inicial. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos. Ahora haremos una inversión de tobillo que es llevar tu tobillo hacia adentro de tu línea media ¿va? Entonces lo hacemos. Igual vamos a generar tensión cuidando siempre postura y llevamos hacia adentro haciendo este movimiento. Igual vamos a mantener 5 segunditos la contracción. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a posición inicial. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es muy importante que no comprometamos la articulación de rodillas porque muchas personas me lo hacen. Me han tocado varios pacientes que lo hacen un poquito mal. Me hacen esto. Entonces también están implicando rodillas. No. Lo único que queremos fortalecer en este caso es la articulación de tobillo. Entonces pasamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos. Para nuestro siguiente ejercicio ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a hacer lo contrario al anterior. Entonces tobillo va a ir hacia afuera igual cuidando tu postura. Vamos a generar un poquito de tensión. Igual lo puedes hacer con ayuda de una familia o incluso sujetándolo que sería un poquito más lateral. A lo mejor sería lo ideal. En este caso yo lo voy a hacer. Voy a generar mi tensión y vamos a llevar tobillo hacia la elección que es hacia afuera. Igual lo hacemos. Mantengo contracción. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a posición inicial. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Igual la indicación que vi en el anterior ejercicio lo vamos a hacer igual. No compromete rodillas. De nuevo llevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, nuestro siguiente ejercicio va a ser pararnos en puntitas. Igual vamos a cuidar nuestra postura y vamos a caminar. Lo podemos hacer en el pasillo de nuestra casa. Esto nos va a servir mucho para fortalecer nuestros rodillos. La dosificación de los siguientes ejercicios ya mencionados. Vamos a hacer de 2 a 3 series de 10 repeticiones. Igual si hay algún dolor, los ejercicios y la dosificación va a ser dependiendo de cómo usted lo está sintiendo. Igual si siente mucho dolor o molesta demasiado, podemos hacer nada más una serie de 10 repeticiones. Igual si lo siente bien y hay que fortalecer un poquito más, entonces ya hacemos 3 series de 10 repeticiones. El ejercicio de puntitas igual lo podemos hacer durante 5 minutos, un minuto nada más caminando y podemos descansar otro minuto y volvemos a comenzar. Recuerda que este video no reemplaza una consulta con un especialista. Ante cualquier duda, molestia o dolor, no dudes en contactarnos vía WhatsApp, correo, teléfono y con gusto te atenderemos. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales como arroba núcleo real. Tu recuperación, nuestra vocación.